Aplausos ¡Muchas y amigas! Es como esa verdad mejor que no es así Esta es su hermana Lo depende de su hermana, no? Ah, para el cine Esa es su hermana Hay una boleta Hay una boleta ¿Aquí, tu hermana la depende? Hay, ¿la moneta es su hermana? No, ¿no? Es que así son los peores ¿Cómo está Paz? ¿Tú van a demorar y se van a dejar? ¿Cuándo están las ganas? ¿Cuándo están las ganas? ¿Cuándo están las ganas? ¿Cuándo están las ganas? ¿Qué es lo que les da? ¿Está bien bailando? ¿Otra vez quiero bailar? ¿Qué es lo que les da? Oye, no me va a hacer una canción Yo vine bailando Estos peores tienen un poco de comida Como era haciente Tienen un poco de comida Y una cosa fuerte Si estás con eso La gente me pongo Y me pongo también feo Para dejarla a la freya Pero no me pongo Pero no me pongo Ya que no me pongo Esta de dos años ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete!